No sabes cómo escapar Un día nuevo debes desear No esperes más, no puedes cambiar Un nuevo ritmo comenzar Escúchame cantar y bailar Vamos, déjate llevar No te debes de preocupar Sigue así, ya verás tu melodía Cantarás y tu ritmo encontrarás Es un nuevo día Déjate llevar Un deseo tomarás Nadie te podrá decir que no Es un nuevo día Un deseo tomarás Nadie te podrá decir que no Es un nuevo día No te debes preocupar No, no, no debes confiar Un nuevo día empezar Un nuevo día empezar Un nuevo día empezar Un nuevo día a empezar